Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Siempre que te enamores, mira primero Mira primero, donde pones los ojos, cielito lindo Y no llores luego Siempre que te enamores, mira primero, mira primero Donde pones los ojos, cielito lindo Y no llores luego Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Que sí